¿Qué es el conflicto? En segundo lugar, que es un enfrentamiento consciente y deliberado, es decir, no surge de manera espontánea ni como una reacción emocional frente a algún comportamiento del otro, sino que es deliberado y es consciente. Es decir, eso significa que duran el tiempo, que tenemos intención y voluntad de participar en ese enfrentamiento. Y en tercer lugar, la otra característica es que es un enfrentamiento que se da a propósito de algo que consideramos que es un interés propio o un derecho que tenemos. Y que conduce, digamos, la cuarta característica a una lucha. A veces es una lucha simbólica, a veces es una lucha meramente verbal, pero en ocasiones puede ser una lucha física y entonces ahí empiezan a aparecer otro tipo de fenómenos específicos de orden social. Así.